Muy bien mi gente, aquí estar con ustedes nuevamente, bienvenidos a un video más en la Pokémon Unite En la vuelvo a sonar mi de Pokémon Unite Un video más de jugando con Y hoy día tenemos a Decidueye ¿Les gustó el video que hice con Dragonite? Así que les traigo otro más Nos toca ir jungla, espero, marqué jungla Así que vamos a ver qué onda Y les voy contando un poquito, ya tenemos un FK Perfecto, así me gusta Esperemos que sea una buena partida Y el problema que tiene ahorita Decidueye Y el por qué no es meta, así le vamos contando un poquito del Pokémon Mientras jugamos, es que recién Gana todos sus movimientos En nivel 7 O sea, evoluciona sus movimientos en nivel 7 Mira, el Mamoswine AFK regresó y se fue abajo En vez de irse arriba con el pobre Greninja Que está solo Perfecto Me encanta, me encanta, me encanta el solo Q Es hermoso Pero la ganamos chicos, la ganamos, les aseguro Que la ganamos Y está AFK medio troll, porque se mueve y se queda Quieto, entonces Vamos a intentar ayudar un poquito al Greninja Y bueno, es por eso que El Decidueye lamentablemente No prospera en meta Porque es un Pokémon que primero Solo hace daño y segundo Demora mucho en ganar sus Sus movimientos Vamos a hacer una pequeña banqueadita acá Aunque no creo que resulte de mucho Vale, si no estaba el humo Probablemente este ya va a matarlo Pero bueno, es lo que pasa Tenemos un FK bastante feo Que nos puede afectar mucho en el match Voy a regresar acá arriba Porque... Uy, hay 3 Voy a intentar matar esto Aunque creo que hacemos una buena pelea acá Vale, 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 vale Le metemos un poquito de lentejeo Uy, este se muere, ¿eh? ¿Por qué regresaste, amigo? Perfecto Ah, les iba a decir Voy a ir con los movimientos de tipo planta Generalmente siempre Los juego yo con tipo Fantasma Porque es mucho más divertido La verdad No, no, no Que no me autoataqué Que no me autoataqué Es mucho más divertido Tirar los flechazos de lejos Y todo Pero es lo tradicional No es lo que se está jugando más Es más divertido Jugarlo tipo fantasma Pero Quiero llevarlo en esta partida Tipo planta Para que vean más o menos Cómo funciona Y todo el burst de daño Que puede lograr Lo estoy llevando con Periscopio Garra Y cinta fuerte Full daño, ¿eh? Que no me importe la vida Y no me importe nada Vamos a ver qué pasa Por ahora ya regresó El Mamos Cosa que me Que me consuela un poco Me pone un poco más tranquilo Vale, vamos con hoja afilada Ya tenemos Recién nivel 7 Tenemos un movimiento para pelear Recién No, no me voy a robar eso Me bufeo acá Y no debería quitar este Audino Pero está bastante tranquila esta línea No, voy a intentar anotar 30 Pokeballs No la quiero romper con 30 Pero Uff Bueno, no la voy a poder romper con 30 No tengo botón de escape A ver si el Machamp Vale Le pude haber ganado, ¿eh? Vale, le metemos un poquito de lenteada Perfecto Seguimos peleando, ¿eh? No me importa nada Mátalo Si lo mata Estamos bien Hola Se recuperó un montón de vida Bien, bien, bien Vale Está bien Dos por uno Va a romper Machamp Y se quedan las abejas No pudo salir mejor el gankeo Pudo salir mejor tal vez Si no me moría Pero Pero está bien Lo importante es apoyar en líneas Creo que arriba está el Mambo, ¿eh? Vamos a hacer el Rotom Ya estoy acá arriba Así que vamos a intentar hacerlo rápido Y a ver qué pasa con el Drenna Claro que sí Lo voy a empezar Pega bien, ¿eh? Miren, miren Pega muchísimo, decido ahí Miren lo que pego Pega un montón Pero solamente hace eso Pegar Ese es el problema Y que demora mucho Demora mucho en aprender cositas Vale Ya tenemos esto Ojalá que la podamos romper Antes que entre el Rotom Sería lo ideal Vale No pasó así Seguimos Seguimos peleando Seguimos peleando Perfecto ¡Ah! ¡Su madre! ¿Cuánto dura la bomba de humo? Me muero, ¿eh? Me destruye No hay nada que hacer Pero ahora me destruye completamente Completamente Pero vamos bien Vamos bien El Slowbro se le ve con ganas de jugar Machamp también No sé qué pasó con el Drenna No le presté atención Todavía no lo han hecho Parece que lo hace el Mamoswine El Mamoswine AFK Nos está ayudando ¿Ves? No hay que quejarse tanto A veces los AFKs Reviven Y de paso le sirven Estas partidas Para ver un poquito Qué hacer Cuando pasan situaciones feas En el solo queue Ahí vieron, ¿no? No había un top Entonces fui a gankear primero a top Ayudé más Todo ese tipo de cosas Ustedes pueden parchar En los malos emparejamientos Que hay en el juego Para conseguir la victoria Y sigan farmeando, ¿eh? Siempre, siempre Sigue farmeando Vale Voy a intentar llegar arriba A ver si llego también, ¿eh? Uf Terrible Terrible Voy a Voy a ultiar acá, ¿eh? Voy a ultiar No me han visto Ay, Dios mío Soy malísimo Con el ulti de esta cosa Se fue el ser ahora, ¿no? Pégale, pégale Vale Qué mal ulti tiré, ¿eh? Sí, ya, sí Fue terrible mi ulti La verdad No me acostumbro mucho A veces me sale bien Y a veces soy una desgracia Lo importante Lo importante es intentarlo ¿Sí o no, gente? Uy Vale No eres competencia para mí, Green Ninja Perdóname Me hace muy rápido eso Vale Ah Perfecto Llegó tarde Nuestro amigo Wiggly Lo matamos Este me da un poco de miedo, ¿eh? Uh Vale, a repartir todo el daño posible Por favor, no ultes ¿Regresa o no regresa? No regresa Pensé que iba a intentar regresar Por eso me quedé ahí Porque ya no lo iba a alcanzar Los heradoras A pesar de que no están muy fuertes en el meta Son Terribles, ¿eh? Te agarra uno Y te descalabra toda la cara Vale Yo sigo farmeando Regreso a mi jungla Ahorita está todo tranquilo Aunque van a ir estos a notar arriba, ¿eh? El problema es que yo Con Decivay No voy a poder defender esa torre Quedarme ahí sería morir Lo más probable es que venda la torre Bueno, no Ya llegó Slowbro Vale Hicieron a Drenda Perfecto Este se muere Vamos, bien No te vayas No te vayas Vale Quería hacer el salto para agarrarlo Pero se murió antes Vale El equipo está jugando bien Yo no puedo anotar, ¿eh? 50 puntos Se me va a hacer casi imposible Queda un minuto Un poquito más de un minuto Para Zapdos Probablemente guarde mi ulti Y seguimos farmeando Siempre que puedan farmeen, gente Acá, desde lejos nomás Lo uso Es necesario ahorita Salimos de acá ¡Uf! El outplay, mi gente El gran out ¡Ah! Ahora sí me morí Ahora sí me morí Ya está Ya está Mi vida acabó Le voy a hacer la rapidiña Vamos a hacerle la rapidiña ¡No! Llegó Blastoise Vale, vale No había otra forma Tenía que intentar Marearlo de alguna forma No tenía botón de escape Pero bien No quería usar el ulti, ¿eh? De verdad no lo quería usar No debía haberlo usado Bien, el equipo está peleando Buena bomba de humo ahí Buena pensalidad Perfecto Ok, nivel 13 Estoy a tope Vamos a farmear el 14 Y estamos listos para Zapdos ¿Me da tiempo de matar esto? Creo que sí Para ver si puedo farmear rápido el... Si puedo farmear rápido el... 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 El movimiento Unite A ver si podemos hacer esto... Esto bien Me tengo que ir de acá Vale, llega Absol Me tragué todo eso Vale, sorry Me distraje, men Justo me llamaron Perdónenme Muy bien Buena pelea Ahí va a ser el Zap 12 Aunque ese será ahora Me da un poco de miedo Yo he reído todavía en 15 Ahí me distraje Porque me acaban de llamar por teléfono Y me quedé pensando en la llamada Bien, bien, bien Listo Ya está No hay nada que el otro equipo ya pueda hacer Al menos que ellos de alguna forma No logren anotar Yo me voy a ir abajo Para proteger Proteger siempre, gente Uf, la pelea que se está haciendo en el medio, eh Yo creo que voy No parece que el otro equipo tenga ganas de anotar Yo tampoco voy a poder anotar, pero... Pero está bien A ver, no si una partida... Magnífica Pero se ha podido haber visto El poder de... El poder de autoataques Que tiene Deciduay Nivel 15 Faltando un minuto Para que cae la partida Poderosísimo Lamentablemente... Yo en Zap 2 No valí nada Fui... Fui totalmente inservible Pero bueno Estuvo divertido Vamos a quedar acá Y a ver si podemos hacer algo, ¿no? Abajo está... Pea, pega duro, eh Mira, mira lo que pega Mira lo que pega Ven acá Ven acá, ven acá Cobarde Que no eres rival para mí, Greninja Entiéndelo Fui fregado Pero ahí está Espero les haya gustado Este tipo de videos Son así, partiditas Así que ya me dejarán En los comentarios Qué opinan De este match Mi gente Muchas gracias por ver el video Y espero lo hayan disfrutado Chau chau